¿Por qué me ayudas? Saludos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Remake Al capítulo número 11 para ser específicos Chicos, pero se viene otra cosa más que no sé si es que se alcanza a ver Aquí arriba Que es una cajita que me llegó Si alguien revisó el Instagram Confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella Ya se va a dar cuenta de lo que estoy hablando No tienes por qué preocuparte de ellos No has respondido a mi pregunta Es una edición limitada de Among Us Nunca he jugado Among Us Pero viene con varias cositas bastante interesantes Vamos a hacer un unboxing y un gameplay Tenemos compañía ¿Qué quieres hacer? Oh, un balazo en la raja Vamos, muere, muere Bien, 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 bien Por ahí va otro Miren, miren, miren Demole, démole, démole Oh, mierda, mierda Cuidado Cuidado Esa sierra no es para contar, cabrón Crémen, lo sé Eh, ¿tenes a bajarme? Oh, jo, 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 jo No me jodas Uy Pero mira, juego, no Pero mira, juego, no Ya, no estamos muy bien Ya, no estamos muy bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, maldita sea Toma Oh, maldita sea Ah, otra vez No me jodas Oh, jo, 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 jo Por fin No me jodas Muy bien Ya Ya, bien Vientos 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 No No me acordaba Que salía otro Vientos Joculeado Aquí Ya Corre, corre Dios mío Dios mío Avísame la próxima vez Te manejas bastante bien ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un don Juan Que resulta ser también un don Juan Ya Ya vamos Ay, esta parte, huevo, no Después de ti Después de ti, insisto Qué caballero son ¡Hulla! Concha, comadre Me debes una Luis, cuidado Concha, tu madre Hay dos Vamos, vamos Vamos Recarga Pelotudo Oh Oh Me voy a poner una Escopetazo Este culiado No más Oh Ah Lo siento No puedo Por la armadura Oh Vamos 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 Ya Uno menos Vamos Vamos a recorrer el área Para recoger Todas las Cosas que hay ¿A dónde crees que vas? Oh Demonios ¿Por a dónde? ¿A dónde estáis? ¡No lo veo! ¡Allá está! 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 ¡Acabemos con él! ¿Le podría dar con esto? ¡Oh! ¡Esa no la hago de nuevo! No la vuelvo a hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Como el pig Vale, abierto ¡Abre la hueá entonces, po culiao! Bueno, un problema menos ¿También tienen esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos Aquí es donde descubrieron las plagas Reservadas dentro de depósitos de ámbar No me sorprende ¡Oh, los carritos huevos! ¡Oh! Ya, 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 ya Ya Empújame, Sancho ¿A quién llamas tú, Sancho? Mira, se mueve Pronto cogeremos velocidad ¿Pero qué estoy haciendo? Eh, tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto ¿Qué pasa? Espero que no te marees Me recuerda a los carritos A los niveles de carritos de Donkey Kong Countrywear Un ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy a cocinar! ¡Son ellos! ¡Cuidado! Uno 2 Ahí Tu muere Hay otro Que está haciendo caballero Adiós Es la primera parte Ay Dios ¿Dónde están las mierdas? Cállate 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 Tenemos una jarra Una jarra Una jarra de palo Como decía el chino Una jarra de palo Que te pego un palo de la raja Muchas gracias Cállate 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 Por si acaso Uno a tierra Otro a tierra Cállate Oh Este no lo había visto No Uy Cállate 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 No Me lo quería pitear Por Dios Súbe mierda Ya Ya, aquí nosotros tenemos Híjole Ya, aquí tenemos una misión Son esas Bien No hay otro por aquí Para eliminarlo al tiro Por supuesto Tenemos tres Ya Uy, me dio susto Mira, mira, mira Allá está, allá está Adiós Tú lo has dicho, Leon Quítate de ahí, quítate de ahí Algo por aquí Algo por aquí Conmigo Ahí había uno Muy bien Aló Y aquí hay algo Trocaquilla Aquí había un tesoro Si no mal recuerdo Mira, qué bueno Ah, pero si le iba a dar al hueón Ya muérete Ya, ahí hay uno Lo estoy viendo Ahí está Bienvenido Eso Tenemos esa Y esa Da un buen saldo Para comprar la Brocken ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Comprar, claro que sí lo vamos a comprar Para estas cosas Las armas no son solo potencia Después agrandamos el maletín Tú ya me entiendes Eh, no, no vamos a comprar nada de eso Vamos a reparar el cuchillo Eso Lo vamos a hacer Para que recargue más rápido Cuando quieras Súbete luego Con miércale Muy bien ¿Qué pasa? ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces Te lo dije Me hace sentir mejor Sé sincero por una vez Los iluminados Yo trabajé para ellos ¿Ves? Lo sabía Ayudaros No va a cambiar nada Lo sé bien Pero aún así No quiero hacer daño A nadie más En ese caso Más te va a leer en serio Qué escudero tan severo Salimos de ese infierno El aire fresco Nos está llamando Por fin Si hemos Llegado hasta aquí Significa que estamos casi Casi que ¡Luis! ¡Luis! Cayó como saco de papa Cuánto tiempo Sin verte novato Mayor Krauser ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados Y matar a unas ratas De paso Cosa fácil Ashley Fue usted Pero con esto No te lo enseñé Mejor con cuchillos No te lo enseñe No está malo Estamos calentando, novato. ¿Se está controlando ese culto? Pero esto no tiene nada que ver con ellos ¿Qué pasa, los gómodos? ¿Qué pasa? Bueno, sabéis que yo soy de la bola Han agarrado el cuchillo ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, cochino? ¿No he caído con los cabros? ¡Otra vez! Lo entiendo Lo que pasó fue Impersonable Pero no es excusa para matar a inocentes Ahí eres un crío Que no ve más allá de mi ¡Ay, ay, ay! ¡No me deja otra opción! ¡Va! ¡Está de charla, novandos! ¡Tienes hora de acabar con esto! ¡Tienes muy lento! ¡Oh! 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 ¡No, por favor! ¡No me apuñalen! ¡Oh! 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 ¡Basta de juegos, novato! ¡No has cambiado en absoluto! ¡Menuda decepción! Oh, da una fama que hace el Luis con la chucha. Y elimina a esos parásitos. Ayuda a Ashley. ¡Hola! El último puchito para fumar. ¿Sabes? He tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambiando. Este debe ser uno de los momentos más emotivos igual de este juego. Porque aquí le dieron, en este remake, le dieron una... Como que caracterizaron y dejaron mejor todo lo que es personalidad y metido en la trama a Luis. Llegamos al fin del capítulo, chicos. Vamos a guardar la partida para que para la próxima comencemos en el capítulo número 12. Chicos, si les gustó este video, les agradecería como siempre su like. Que se suscriban aquí al canal para que sigamos creciendo. Les doy muchas gracias. Ya somos 13.000 integrantes en este bello canal. Chicos, nos vemos en un próximo video. Se me cuidan mucho, mucho. Abrazo. Cuídense, cabros. Que se vienen las fiestas patrias. Preparen esas gargantas. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Bye.